Va a empezar el evento deportivo Cotlán 2019. Bola de lona. Empieza el primer partido. Omar y Willy de Guadalajara para Irapuato. 1-0 señores. El partido va a ser a 15 tantos. Un solo partido. 2-0 arriba Omar. 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 Vamos a la bola. 3-1 arriba, mano. Perra bola, señores. 5-2 arriba, mano, señores. Estamos también con la presencia del camello, el papayas, el muñeco y el carlitos. 5-2 arriba, señores. 7-2 arriba, Mar. 7-2 arriba, señores. 7-2 arriba, señores. 7-2 arriba, señores. 9-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 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 17 16 16 16 16 16 16 16 17 16 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 17 17 17 18 18 18 18 19 20 20 20 18 19 20 21 22 21 22 22 23 No hay fila, no hay fila. 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 No hay fila, 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 no hay fila. No hay fila. No hay fila. No hay fila, no hay fila. No hay fila, no hay fila. No hay fila. No hay fila, no hay fila. No hay fila, no hay fila. No hay fila, no hay fila. No hay fila. No hay fila, no hay fila. No hay fila, no hay fila. No hay fila, no hay fila. No hay fila. No hay fila. No hay fila, no hay fila. No hay fila, no hay fila.